acerte archienemigo pelea es que era su cumpleaños por eso no vino oh cielos no 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 me digan esto o nos golpeó fuerte pelear a vos pelea pelear a bofetear pelear gritarle oh wow le pegó vía bluetooth o qué hola qué tal a todos bienvenidos sea una vez más a mi canal yo soy mandí hoy vamos a celebrar la despedida de solteros de de pablo pero primero nos vamos a bañar vamos a dar una fiesta en bueno primero da una fiesta en y después te bañas porque nos salió un un mensaje nos llamó nuestro suegro nos llamó nuestro suegro y nos dijo y si hacemos una fiesta de soltero entonces dije yo pues tiene toda la razón hay que ir a hacer una fiesta de despedida de soltero pero no sé en dónde hacerla porque honestamente no hay ningún lugar en donde donde nos vamos a casar no aquí no nos vamos a casar a ver y el cosa es es demasiado family friendly he jugado un día para ponerme al haber que vamos a celebrar fiesta despedida de soltero vamos a ir en modelitos y vamos a invitar a andrío ángelo a jorlania no vamos a invitar a ver a quién invitamos a spencer porque nos vamos a casar con su novia y vamos a invitar a antonio manchurresco porque es nuestro amigo y aquí en más romano orlando quien es ese a ver y a felipe pues vamos vamos a a la fiesta unete a la fiesta a las 20 creo yo que se puede no hay no me vayan a salir con que va a ser mañana porque me da algo a ver vamos a ver ya los invitaste ok me gustan los que tienen iniciativa a ti todos te gustan tú fulano la fiesta de polvo empezará pronto valdría la pena ir preparando algo ok todo mundo tiene ok hoy si es que la vez pasada se acuerdan en al caer la noche ve a bañar te ve al baño y bueno aquí te bañas porque es el gimnasio ni modo o que es acá a es la piscina ok no hay duchas ok no hay duchas bueno pues tuve para que iba a venir nuestro papá a pesar de que está limpiando la casa y tiene sueño 20 para acá aquí hay un bartender tal vez te va a dar de beber algo quien es ese señor dante y cipriana a ver a ver a las 21 todavía tenemos tiempo vete a bañar no date una ducha rápida ducharse y tú tomate un café puedes tomarte un café a ver vamos a probar algo distinto el latte de chocolate ok y tú te estás bañando tomándote un baño esta casa está un hecho un asco tómate un café tómate dos si quieres tres cuatro cinco moca con plátano a ver emily emily ahorita la he mandado la he mandado a que vaya porque no te pones porque si estás tu ropa de trabajo porque no te pones tu ropa de invierno muchacha ponte tu ropa de invierno la he mandado a que pesque porque apareció ahí un pez desconocido así de que de que no sé qué puede hacer pero dice te va a pescar cinco y tómate tu cafecito tú bañate rápidamente y vete a tu fiesta de soltero que es esa ropa porque todo se me arruina en esta casa qué pasa ve a tu fiesta ve a tu fiesta a ver qué podemos llevar es que no podemos llevar nada qué es aquí las piscinas ok ve a las piscinas listo se escuchan ladrar a alguien es es era la perrita la perrita que estamos cuidando está ladrándole a los pájaros a ver ve a la piscina porque creo que es tu fiesta así que quien me llama y el adiós que te vaya bien a ver porque no juegas con ella ven acá dar un beso no sé por qué este señor dice que es pablo pero ese no es el peinado de pablo así que vamos a ir a nuestra fiesta de soltero por favor emily emily a bueno esto ya no estuvo porque pues ya que luego de un nuevo tipo de pez a bueno me parece trabajar misa con rebeca no nos interesa lo que yo quiero lo que a mí me interesa que están hablando ustedes aló quien me llama quien me está llamando responde quién eres emily acaba de capturar un pez de colores ok primer invitado ha llegado a ver vamos a ya llegaron nuestros invitados aló quien habla y sola y sola una nae una nue quiere saber si pablo le gustaría que te dice una no no me interesa me acabamos a saludar 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 normal no es salud saludarlo de malas formas saluda toda presentación amistosa vamos a creo que creo que hoy sí va a venir nuestra bailarina exótica y quién es ella quién eres a amaranta amaranta ok tú ya estás también vente para la casa y tú estás jugando a videojuegos tú estás rastrillando a tus tareas tú estás llevando a bañar a tu mascota y tú caíste dormido no fue a la fiesta de su niño porque se quedó dormido y pues bueno pues pasan cosas que pasan yo pensé que si se iba a visitar las piscinas despiértate yo pensé que si se iba a quedar despierto donde estás pablo aquí estás ok spencer spencer va a ser rociar néctar espumoso vamos a rociar néctar espumoso vamos a rociarle y pedirle que haga el brindis brindis porque él va a ser nuestro cuñado así que porque somos amigos quién eres tú joel gallardo ok esto es una esto es una interacción de menuda familia así que pide que haga el brindis por favor a ver aquí no tiene que venir nadie más que el papá oye este hombre dios mío no le duele no le duele ser tan musculoso pregunto yo pregunta seria y tú y esa 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 ropa no te la puse ok van a van a ver el brindis vénganse para acá ok qué es esto no me interesa ok ok cállense todos cállense todos el día de hoy vamos a celebrar la final de una era y no es cierto no es cierto comida le dice ok hay allá viene la bailarina jajaja ay no qué bien va a estar esto a ver a ver a ver él quería despedida de soltero conste y no sé por qué ya se quitó a sí 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 ya sé por qué se quito no trajimos música ni nada bueno el papá ya se murió digo ay perdón eso sonó raro este derecha ya ya palmo no es cierto me acompañaron no 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 a ver me encanta que le salió una hora y hoy llegaron dos no inventen no inventen y el porque me despertó siéntate ok 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 pedirle estudiar en compañía pedirle pasar el rato y no podemos verla nadie les está haciendo caso sólo de como que jovencitas por dios no a bueno pues ya están viéndolas y son dos y tenemos dinero influencias el matrimonio puede esperar ahora toca bailar tus colegas han solicitado mis servicios que es ese ruido yo no estoy en la extrema o no no les gustó a ver ventú ven a presentación amistosa preséntate amistosamente rociar con el elixir espumoso y vamos a saludar a este personaje y quién más venía su suegro no vino no vino su suegro parece que a fábrica le cayó que fueron esos corazones a mira tú paloma de la paloma de la paz y van a baile bueno ok el matrimonio puede esperar ya estuvo y tiene tu bomba y el pobre de rey se está muriendo de sueño pobrecito no puedes ir a otra sala corazón vente a echar una siesta por acá ya él ya decidió que esto va a ir más allá ok qué vas a hacer paulo vas a tirarle se burlan de ti cómo crees reprender por ignorancia burlarse de su apariencia discutir vamos 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 mis quino acusar de ser una diva ignorante y diva insúltalo a mi fiesta tú no vienes a hacer esas cosas insúltalo pablo tiene su primer enemigo nadie le hace caso a las bailarinas nadie le hace caso a las bailarinas o sí a bueno sí felipe está como que muy entusiasmado con las bailarinas no señalar defectos bueno eso es súper feo eso en un comentario malicioso dile que besó a tu hermana dar a entender que su mamá es una llama así que sí dile que 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 besó a tu hermana y está casado que le debería de dar vergüenza que debería de darle vergüenza chocar las manos maliciosamente cuál es tu problema al decir que es esto beber bebida rápida no 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 venga acá vamos a seguir peleándonos a ver discutir tú ya estás dormido hijo y ustedes porque no comieron deja de estar bailando niño y come y tú porque te ofrece a dormir sin comer ok y no un grato es no un grato no nos podemos pelear no nos va a golpear en discutir mezquino comentario mejill que está pasando aquí hermanos reprender entender que su mamá es una llama si es que vaya se acabó el espectáculo para la fiesta está el rojo vivo cuando cuando es era la boda entonces igual me quedo un poco y ahorita le está en otra cosa realmente realmente les tengo otra cosa ahorita no no ahorita va a pelearse con el hombre que se atrevió a tocar a su hermana sin consentimiento de ella porque la beso la beso le dio un beso de aquí te pillo aquí te mato y tú vente a dormir hija que haces bailando no entiendo a ver ya son ya que son estas horas de estar bailando acusar de ser diva a ver no podemos pelearnos a ver y tú dormidísimo pobrecito y usted señora dormida ok ok a ver ya podemos ok no podemos todavía no discutir y que se hizo la bailarina se fue a nadar y no me digas que están nadando en cueros y que como 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 aquí está ivana como paloma porque están nadando en cueros a ver yo estoy más pendiente pelearse a bufetear pelear hacer tearche enemigo pelea ah es que era su cumpleaños por eso no vino jajaja oh cielos no 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 me digan esto oh nos golpeó fuerte pelear a bufetear pelea pelear a bufetear pelear gritarle oh wow oh cielos cielos jejejeja no pueden ser que jejejejaja le pego via bluetooth oh cielos cielos hacer tearche enemigo Más que creo que es El Uno de sus hijos es ¿De quién es ¿De quién es su novia? Quiero ver, ¿quién es su novia? Oh, cielos No, Polanco Ah, pues es la novia de Patricio Upsis Es su papá Pero igual la vamos a dejar Lárgate de mi fiesta Loco Rociar maliciosamente Rociar maliciosamente Hombres ¿Quién los entiende? Ok Amistoso Pedir disculpas Entonces marcha por la boda A él no le interesa eso Preguntar centro de estudios Tal vez eso le interesa Ok, igual pues Rociémoslo con Cosa espumosa Hasta el fin del mundo Para que se hagan amigos Ok, ya estudió En la academia de deporte San Sudorio ¿Sudorio? ¿Como sudor? No Ok, nos vamos a hacer amigos Hasta que Vamos a rociar hasta el infinito Y más allá con esto ¿Y Derek? ¿Qué le pasó? ¿Derek se fue a nadar a la piscina? ¡En cueros! ¡Anda! ¿Qué? Relajarse aquí No puede ser Derek Te hemos perdido ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ángelo Y Paloma Están coqueteando Los cachamos en cámara Y también Felipe dijo Ven, lo vamos a rociar Hasta que nos volvamos amigos Supongo Rociémoslo Hasta que nos hagamos amigos ¿Y qué hace Derek en cueros? No entiendo Bueno, pues Derek Ya se va a acostar Y ustedes Bueno, nos hicimos amigos Nos hicimos amigos A puro rociarle Con presentación amistosa Solo les vamos a presentar Porque pues Gracias por venir Miren, ¿ya ven como Vamos subiendo eso? Hasta ya se quitó la ropa No puede ser Están haciendo amigos Por rociarse Néctar espumoso Quien quedó fallecido Ay no, Spencer Lo peor es que así Nos vamos a casar Con su ex novia Así que Esto está bastante extraño Así que vamos a ir a dormir Nos vamos a presentar Nos vamos a ir a casa Porque pues tenemos que dormir Tú vete a casa a dormir también Nos presentamos y nos vamos Porque nos vamos a ir a dormir Porque nos tenemos que casar Y sí vamos a agregar a Liliana A la casa Porque él quiere ir de viaje Con Liliana Entonces Y también quiere ir de viaje Pero no pretendo que ella sea Pensé que estaba tronando No pretendo que ella sea Maltercio Así que nos vamos a ir Con Felipe Probablemente O sea Lo vamos a invitar A ver Vete a dormir Ok Les ha gustado asistir Un éxito modesto Sí Se ha enterado Que Joel ha estudiado Ok Vamos a dormirnos Nosotros también Ve a comer ¿Dormiste bien? Y ya Catrina Como que Estas son horas de venir A ver Habla con Emily Abrazo Abrazarla Ya que apareció su mamá Aunque básicamente Catrina es su mamá Porque Madre es la que cría ¿Verdad? Es su hijastra Dice Sí No modifique nada No es su mamá Uy Parece que Paola Se ha levantado Con el pie izquierdo No me digas eso A ver No tomes café Muchacho Joel Bueno pues toma un café Vente a dormir un rato Ya le quité La cama de Enrique Vamos a Oh Es que se tomó el café Y anda Cafeínico Acá Ven a relajarte Entonces un rato Y tú ¿Tienes sueño? ¿No dormiste? Ve a dormir muchacha Y tú ¿Tienes hambre? Ve a comer muchacha ¿Por qué no comes? No tienes comida ¿Cómo no? Si tienes comida A ver ¿Tú muchacho comiste? Ok Comer restos de comida Porque es que nuestras refris Son conectadas Porque puse esta refri Y cambié aquí un poquito Y pues puse esta refri Y como que nuestras refris Están interconectadas Comer bacon frito A ver Entrega seis veces A cons... No No me gustan No me gustan Esas oportunidades Porque nos hacen Trabajar a nosotros Y esa no es No es el plan Come tu bacon Tú vete a dormir Antes de que Vayas a trabajar Porque en dos horas Imagínense ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que vas a ir así? Ay bueno Trabajar duro Pablo porque vive aquí O sea Él básicamente Pasa aquí Entonces eso ¿Qué quieres? ¿Ganar una pelea contra Joel? Es que tienes que subir Bastante en física Para poderle ganar Una pelea a alguien Y bueno pues Hoy tenemos una boda Que planear Así que vamos a A dar una fiesta en Creo yo que no podemos Hacer una fiesta En el recinto Perdón En el coso este De vacaciones Porque No sé Realmente no sé por qué Pero no podemos Entonces La vamos a hacer aquí Igual de todos modos Aquí hay un montón de cosas Así que Cuatrocientos simoleones Vamos a hacer una boda Vamos a invitar A Jordania Vamos a invitar A Germán Vamos a invitar A Liliana Obviamente A Rosalinda A Enrique A Rebeca Vamos a invitar A Quiero ver Quiero ver Adrián Rosy Vamos a invitar A Felipe Y vamos a invitar Quiero ver Quienes son tus amigos A ver Gino Ferrari Catrina Paola Paola Emily Paola Bueno Vamos a invitar También Si invitamos A Jordania Le invitamos A él Vamos a invitar A Natividad También Y va a ser A las Quince No Dieciséis horas Ok Vamos a que sea De etiqueta Y ya está Y podemos dormir Un rato Ok La boda comenzará A las dieciséis Deberías encargarte De algunos preparativos Si Ya lo haré Pero primero Quiero ir al baño Va a ir al baño Hoy es luna llena Porque Cielos Porque están las lunas No 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 Fase única Vamos a poner Increciente Como crees Juego No me había fijado Es que reparé el juego Y no sé que pasó Que se actualizaron Unos drivers De la compu Entonces El juego Parecía ¿Para dónde vas? Ah A tu trabajo ¿Por qué no vas en el carro? Ok Váyanse ustedes a la escuela Ya van tarde Catrina ¿Dónde estás? Catrina ¿No vinieron tus infantes? Ay No quisiera que ella Empiece otra vez No quisiera Pero parece que me está Orillando a eso Porque no No llegamos al nivel Cinco De la guardería Y eso me está poniendo triste Pero Catrina Ya está envejeciendo Eso también es otro factor Que hay que ponerlo Allí Ve a dormir Hijo Ve a dormir un rato Ya va a venir La señora de la limpieza Y cuando ella venga Pues ya estás No Venga acá Vamos a Retirar comida En mal estado Pobrecita No fue a dormir ¿A qué hora sales De trabajar A todo esto? Ah bueno Sale temprano Pensé que salía tarde Puede venir A echar una siesta O nos echamos una siesta Ya Emily Ha salido del trabajo ¿Cómo? No, no, no Voy a trabajar Trabaja normal O sea Conoce a la gente Hacer friki Con los científicos No conoces a nadie Conocer a otros científicos Ok Ve a comer Estás descansado No hijo Come Y te echas una siesta En la En la mecedora Mecerse Ay no se puede todavía Porque está Está cafeinaz Cafeinoso Pero ya casi termina Ya casi termina la tortura No, no, no Come hijo Come, come, come Por Dios Come, come Come Tenemos que comprar Otra tarta nupcial Y esa sí la voy a vender No nos vamos a hacer De tartas nupciales En esta casa Ok Nivel 9 Nivel 9 Esto es en serio A ver A ver ¿Dominas la pesca Por algunas casualidades De la vida? No Ay Es que necesito Ella ya domina Estas dos Entonces pues Obviamente Si ella ya domina Pues ella puede hacer La cosa esta De De ambrosía Para Emily A ver ¿Ya te pasó Lo cafeinoso? Ok Sí Ya le pasó Lo cafeinoso Vamos a irnos a dormir Un rato Entonces ¿Por qué no podemos Paolo No puedes echar Una siesta Mientras está Cafeinoso Cafeinoso Ok Vamos a echarnos Una siesta Como en el reto De la vagabunda Nos echamos Una siesta En estas cosas Porque pues Son bastante Útiles Digamos Es muy buena La fiesta De soltero Todo esto Tú ya Estás dormido Hasta qué horas Vas a dormir Hasta las 18 30 ¿Cómo crees? Te hubieras echado Una siesta Mejor Ve a echarte Una siesta Echarte una siesta A ver De ahí ustedes Están en su excursión No sé a qué horas Van a salir Pero nomás salgan Se van a ir Donde su hermano Porque se va a casar Hoy No hiciste Los deberes ¿Cómo es eso? Bueno ya cambié La puerta principal Ahora es esta Ya no es la del kinder Así que bueno En efecto No me han traído A los niños Porque aquí estuvieran Llorando Me dieron este Trucazo De ver quienes Están en mi casa Y yo Ay por dios Y también Darles click Así para ver Donde andan Y me parece Súper genial Muchas gracias A ver Emili pobrecita Se está muriendo Del sueño Ni modo Que salga del trabajo Perdón Pero necesita Necesito que duerma Que se eche una siesta Aquí en su casa Por favor Y tú también Duerme un rato Duérmanse un rato Es que las mecedoras Le suben bastante rápido El nivel de energía Así que ni modo Va a tener que Ok Aprendí a pescar Va a tener que 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 Paprika Ram Paprika Ram No estaba ¿Qué estabas? Paprika 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 está nadando En el concreto Paprika Salte de ahí Paprika Cielos No 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 Sal Nadar No 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 Ir hasta aquí Paprika Sal de la piscina Por favor No Cielos Todo está en piscina Hoy ¿Verdad? Excavar un agujero Vamos A excavar un agujero Sal de la piscina Sal de esa piscina Imaginaria En la cual estás Por favor ¿Llegaste a la casa? Sí Duerme un rato Paprika 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 Hazme caso Hazme caso Paprika Paprika Sal de ahí Ahí está Ok Está abriendo un hoyo En una piscina Según ella A ver si no se buguea O algo Bueno ya está bugueada Ok Aprendiste jardinería Paola No toques eso Sí Paola Ahí es pensar Es tu profesor Qué vergüenza A ver Duerme un rato Pobrecita Mi niña Toda trabajosa A ver ¿Qué se arruinó? Todo se arruinaba En esta casa A ver Vamos a comer sobras De pastel de granada Ay qué rico La granada Es la cosa más rica del mundo A ver ¿Abriste un hoyo? 31 simulones Ay Paprika A ver Paprika Ay maestro controlado A ver A ver avanzada ¿Se puede desde aquí? A ver Reiniciar Sí Sí Ay Paprika 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 Primero era Kelly Y ahora Paprika ¿Qué onda es con las mascotas De estos juegos? Yo iba a preparar la fiesta Iba a preparar la fiesta Y veo que Rebeca Y Felipe Estaban aquí Sospechosamente hablando En la pista de baile No sé qué se está cocinando ahí A ver Vamos a servir Y voy a ir a comprar el pastel Porque se me olvidó Estoy bastante temerosa De lo que haya pasado Entre ellos dos Ha pasado el día completo Así que vamos a Tratar de que Casarnos Porque pues para no hacer más largo Todo eso Porque hicimos nuestra fiesta de soltero Y toda la cosa Y se supone Que tendría que ir Nuestra familia ¿O no? ¿Verdad que sí? Así que vamos a ir Preparándonos ya Para la boda El primer invitado Ha llegado ¿Cómo es eso? A ver ¿Cómo es eso? ¿Y por qué tú vas en bicicleta Y no vas en auto? No lo vamos a mudar Ya les dije Ya les dije Que vamos a agregar a Liliana La vamos a agregar A nuestra unidad doméstica Para que puedan ir De luna de miel Y después Nada Nos vamos a despedir De Pablo A ver Lleguemos a la fiesta Vamos a poner ya Aquí el pastel Ya estoy yo aquí Vamos a poner el pastel Pongamos el pastel Vengan acá Y la familia Bueno Vienes para acá Ir hasta aquí ¿Cómo vamos a ir? Con Emily y Katrina Paola Pietro Y Patricio Aceptar Venganse todos ya Ya sé que tienes hambre Y todo Pero tienes que ir para allá Ok El primer invitado Ha llegado A la fiesta de Pablo Empezará pronto Ah No sé qué pasó allí Pablo Lo siento Ven acá Vamos a servir aquí Entonces A esta no la sirvas Para todo Hay una solución Porque ahorita No puedo destruirlo todo Y a ver Ven a platicar Con tu novia ¿Quién eres tú? Rebeca Ella no es tu novia Rebeca no le cambiamos El vestido de novia Upsis Mi error Mi error Vendrá Vendrá la novia Vendrá la novia Dígame que sí Oh 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Enrique ¿Tú permites esto? Enrique ¿Tú permites esto? Porque va a venir Paola Perdón Emily Y ella no lo va a permitir No entiendo ¿Qué está pasando? A ver Vendrá nuestra novia Liliana es nuestra novia Liliana es la novia Ok A ver Casarse Liliana Hurtado Tiene que estar En el mismo lugar Para casarse ¿Y dónde está? Nos va a dejar plantados No puede ser Mi tara afuera Oh Oh Liliana no va a aparecer Si no aparece Me da algo Me da algo ¿Quién eres tú? Adrián Rossi Todos sus pollitos Han crecido Ok Claro Suena divertido Nos vemos allá ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay Miren Emily Es toda guapa Toda guapa Como su mamá ¿Dónde estás Katrina? Bailar juntos Ay Miren Enrique Con la suegra ¿Y tú ¿Para dónde vas Emily? A jugar a la pelota No Vengan a sentarse Aquí Echarse una siesta No A ver Momento Vamos a sentarnos Nosotros aquí Sentarse Sentarse Mamá y papá Se sientan de este lado Sentarse Vamos a Dejé solo caben dos Por panca Sentarse Ustedes se sientan acá Sentarse Te sientas acá Sentarse Tú te sientas con tu hermana Sentarse Ok Así Vayan a sentarse todos ¿Qué es eso? ¿Ya viene la novia? ¿Viene la novia? ¿O no viene la novia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos van a plantar Nos van a plantar Imagínense Nos planta Nos planta Liliana Me da algo Liliana Aparece Por favor Lili Aparecete Aparecete Yo te invoco Yo te invoco Porque todavía no está ¿Verdad? No Es que si aparece ya eso No me digas que tuvo otras cosas que hacer Ok No Su chef no ha aparecido Bueno Igual Liliana Liliana no apareció en nuestra boda Liliana Aparecete 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 ¿Dónde estará? Trabajando No creo ¿O sí? No Pero es que le dijo Claro nos vemos allá Y no sé qué y no sé cuánto Y no está en su casa ¿Dónde está? ¿Dónde anda? A ver Ven que sí ¿Pero qué haces Emily? Emily No No sudes Emily Emily Vete a bañar Usar baño Omniplus Y bueno Pues si quieres Haz niki niki con Felipe En un baño Para hacer su primer niki niki ¿Y a ti qué te pasa? ¿Tienes hambre? ¿Por qué no te sirves algo? Pues Ven acá Agarra unas galletas ¿Quieres tener un bebé con Derek? Bueno No prometo nada Pero puede que pase No lo sé Liliana 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 ¿Dónde está? Liliana Liliana ¿Por qué no apareces? ¿Por qué te escondes? Pedir una cita Liliana Hace como dos horas Nos teníamos que haber casado Y tú no te apareces ¿Será capaz De dejarnos plantados? ¿Será capaz? No puede ser Miren No puede ser Claro Suena divertido ¿Y entonces ¿Dónde estás? No me vas a forzar A hacerte aparecer ¿Verdad? Día de boda ¿Un caballo? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay caballos? Dessy ¿Por qué hay caballos? ¡No! ¿Por qué hay caballos? No 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 tiene que haber caballos aquí A ver En ras ¿Por qué hay caballos aquí? Después por eso tengo un montón de lag Por ustedes Caballos ¿Dónde están? Liliana Aparece Me está poniendo los pelos De punta Porque si no voy a hacer En ras aquí Y voy a hacer que aparezca Pobrecita Toda abducida A ver Emily ¿Te oficia bañan? Ok Oh Cielos Lo siento Me he entretenido En unos asuntos Quizás podamos Volvernos a ver pronto ¿Cómo es eso muchacha? A ver En ras Maestro controlador Vamos a ver Aquí dice Sí No A ver Aquí dice Invitar a Dinero Patrimonio Fondos Actividades No Familia activa No Familia de la ciudad Me estás obligando Hurtado Germán No está No está Familias en la ciudad A ver Veamos Liliana Hurtado Va a aparecer ahí De repente Va a aparecer Pues no apareció A ver Hasta aquí No, no, no Pobrecito Se está comiendo la ensalada Y todo No A ver Sim ¿Se puede? A ver No, no, no No era esto O sí A ver Añadir al inventario familiar No Enfocar No Estado No Invitar No Ordenar No Propiedad No Terminar fiesta No ¿Cómo era que era? Teletransportar aquí No, no me acuerdo No me acuerdo Abrir No Eso ya está abierto A ver No A ver ¿Dónde está? Disminuir precio Configuración No Bueno Sim Opciones avanzadas Vamos a aniquilación total No ¿Dónde está? ¿Dónde anda la Liliana Hurtado? Invitar a Por casa creo que era Mi edad doméstica Actividades escolares Fondos familiares No hay edad Relación Veamos Relación Familiar 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 No ascendiente No Nos hubiéramos casado con Jordania No es cierto No es cierto A ver ¿Dónde estás? Aquí ya no aparece Otra vez No puede ser Aquí está Liliana Hurtado Aparece Liliana ¿Eres tú Liliana? No Esta es Jordania Llegó Jordania Y no llegó Liliana Amistoso Entusiasmarte por la boda Bueno por Dios Escucho eso A ver Jordania No por eso habíamos terminado con Jordania Por Liliana No por Liliana Sino que por el complicado que era Invitar afuera A ver Se va a juntar con su exnovia Pero ella es súper tranqui Ella es súper tranqui No No te preocupes No te aflijas Todo va a estar bien Va a venir tu novia No te preocupes Pero por dentro se lo estás saboreando Yo lo sé Yo sé que sí Y Emily pues Muy bien Gracias A ver Echarse una siesta ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? Su mamá No puede ser Ay ahí vino Ya vino Ay Dios mío Menos mal Liliana Hurtado Ok Vamos Ok Charlen Ay hasta que al fin Llegas Hija Cámbiate ¿Cómo hago para que se cambie? Vamos a ver Enras Opciones avanzadas Cambiar Es que le puse algo bonito Y no quisiera que se casara con esa ropa deportiva A ver Transferir Embarazar Cambiar nombre Eliminar atuendo No ¿Cómo vas a creer? Registrar nombres Seleccionar atuendo Aquí está Ok Ropa Chamuscado No, no, no Ropa formal Ahí está Cámbiate el atuendo Hija Ahí estamos Ay si pude casarse Cásense Cásense Por favor Cásense Se van a comer el pastel Se va a mosquear Vamos a casarnos Vamos, vamos, vamos Apaguen esto Porque que es esa música ¿No? Como creen Clásico Ok Sí Cásémonos Pues Cásense, cásense Cásense Derek Lamb Ya tiene una pandilla Únete a ella Vamos a deshacer la pandilla familiar Ay por favor Somos la familia A ver Disolver pandilla Ok Se van a casar Con estas vistas De un atardecer Siéntese usted señora Señora Quítese Quítese No puede ser No puede ser Nuestra mamá Va a arruinar la boda Rosalinda Ok Cásense pues A ver Ay ahí está Al fin se quitó Ay ya me iba a arruinar La foto Se está muriendo Del frío Eso es tu culpa Por llegar tarde Liliana Ay Ay Qué hermoso Lloren todos Yo lloro Ay Y le promete Su amor eterno Bajo este cielo Con auroras Prometo amarte Para toda la vida Ay qué hermoso Hasta Jordania Está llorando Qué bello Hoy sí A ver Vamos a Solo No 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 Cómo crees Vamos a llevarnos Nosotros A Liliana Y luego Y luego pues Ya vemos Cómo hacemos Ok Vamos a Seguir con el entusiasmo Y vamos a cortar la tarta ¿Quién dijo esto aquí? Vamos ¿Quién eres tú? Ah Patricio Patricio está tirando arroz A ver A ver Mirenla Atrevido ¿Qué iba a hacer? A churrarse Enfrente de la gente Ay ahí están No ¿Por qué te pusiste esa ropa Emily? Emily andabas bien bonis A ver Cambiar atuendo Es que se puso a hacer ejercicio Ya me acordé Puente esta ropa formal Por favor Y aparentemente Felipe Se siente atraído Por Liliana Porque aquí dijo Parece que tenemos Muchísimo en común Me encantaría Conocerte mejor Allá A ver Pérez 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 Ok Esa pandilla Me la he pasado bomba Salir con esta pandilla Ok Somos una pandilla Familia Al parecer A ver Wuuu Te dele la cabeza No soportas A tus A tus cuñados Bueno pues Ni modo Te va a tocar Enfrentarlo Ay Bueno pues Vamos a comer nuestras ¿Quién salió corriendo? Derek Derek ¿Por qué? Agarren todos Su 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 trozo De De pastel Tranquilos Que para todos hay Bueno me alegra Que haya venido Jordania No No haya salido nada mal Somos amigos Es su primer amor Y el primer amor No muchas No todas las veces Significa que va a ser para siempre Ay Pero si tienen un primer amor Y ha sido para siempre Ay Este es lo más bonito A ver Después de eso Usas el baño Reunirse al lugar En encuentro ¿Cuál? ¿De qué hablan? Es que yo no quería que se casaran en invierno Precisamente porque iban a pasar frío ¿Qué pasó? Vamos a comer Para eso Para eso venimos a las fiestas A comer ¿Tú derrastes? ¿Dónde está Emily? Emily Emily Paola ¿Qué haces? Paola Ven acá Ven acá Agárrate una porción de pastel ¿Y tú? ¿Agarras el? Sí Ok Ok Vamos a bailar entonces Vamos a Vamos a cambiar Vamos a poner Country No mentira Latina Siempre la latina funciona Ay natividad polanco ¿Te cae bien? Es la novia de tú Oh bueno Pues ya se va Porque ella es adolescente Ya los adolescentes se van Ok Otro cambio de humor Bien Bueno pues vamos a Que los novios Den su primer baile Vamos a bailar juntos Una lenta ¿Para dónde vas? Catrina Bueno Baila una lenta Y nos vamos a la casa Porque todos están muriendo de frío Y Y Pablo Decidió ir al baño En ese momento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jordania ¿Qué haces aquí? Jordania Colomo Ay Una lástima Que no se haya quedado Con Jordania Pero pues Cosas pasaron Ella sí hizo paparazzi Pero yo recuerdo Que Jordania La cuidamos de niña No me acuerdo muy bien Ya no me acuerdo Que niños cuide Ahora entiendo A dónde reunirse En un lugar de encuentro ¿No? Ven acá Mira hasta aquí Aquí al lugar de encuentro Bailar una lenta Ah Es que Ya entendí Es que como se acaban de mudar Entonces están yendo ¿Bailar juntos? ¿Cómo crees? No, no, no No, no, no Más que yo hasta le había puesto Su 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 peinado De Paola Paola o Emily No es Emily ¿Por qué te molesta? ¿No te gusta la música? A ver Bailen Oh ¿Por qué la pagas? ¿Por qué la pagas? Oh No te cae bien Jordania ¿Por qué no te cae bien? Bailen Y después nos vamos Hombre Solo quiero que baile No, no te cae bien Jordania ¿Verdad Liliana? Creo Tengo el presentimiento Que no Ay Paprika otra vez Sin ruta encontrada Ya me está preocupando Ok ¿Qué haces? Jugar a la pelota ¿Tú estás obsesionado Con jugar a la pelota? Hombre Sí Vete Vete a abrigar Congelarse No Emily No No No, no, no Derek Derek ¿Para dónde vas? No, no, no Ven a salvar a Emily Bueno Y las cuatro estaciones Haciendo presencia No Ven a salvar a Emily Por favor ¿Quién está aquí? Solo Ustedes dos Están bailando Una lenta Todos se fueron a la casa No puede ser Bueno, pues Vámonos a la casa Antes de que otra cosa mala pase Dejen de bailar Por favor Váyanse a la casa Váyanse a la casa Derek Venga a salvar a tu hija Por favor Derek Salva a tu hija Se me va a morir Se me va a morir Pablo Pablo Salva a tu hermana Salva a tu hermana Pablo Pablo Descongélala Descongélala Su papá no puede Porque está Está atascado No, 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 no Pablo Descongela a Emily Por favor Ay, no Ay, no Vuelvala a descongelar Por favor Ahí está Ahí está Ay, Dios mío Ay, señor Váyanse a casa ya Por favor Ay, Spencer y Jordania Spencer y Jordania Típico Típico De despecho Los exnovios Juntándose Ay, qué locura Pero bueno Ese ha sido el episodio Y ahora yo espero Que les haya gustado La boda Si es así What ¿Dónde estás? ¿Y por qué me está llevando Para allá? Ok Espero que les haya gustado El episodio de ahora Si es así No olviden Porque mi casa está vacía Si es así No olviden de regalarme Un me gusta Suscribirse al canal Si es la primera vez Que me miran Seguirme en mis redes sociales Y nada más Nos vemos en un siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!